Hoy se enfrentaron las dos reinas del aire, una autoproclamada y otra proclamada por el público. En esta oportunidad a Andrea Serna, como siempre, le encanta poner el picante y le preguntó a Madrid que cómo se sentía. Esta dijo que cree que todos los años hay reinas y que para ella no hay problema, que mientras lo hagan bien, que está bien. Además de eso, en la casa dijo que ella no le gustaba presumir de nada, mandándole tremenda indirecta a Caroline porque ella fue la que dijo que era la reina del aire y hoy la reina del aire cayó volando pero al suelo. Parece ahora la reina del suelo porque ya ha tenido varias caídas ese título. Parece que ya se lo arrebató Madrid, que sí es la verdadera reina del aire que hoy, aunque no tuvo una pista perfecta, sí tuvo una pista mucho mejor que Madrid, que Caroline. Lo cierto es que a Caroline le fue hoy como a perro. Prácticamente la culpa de que perdieran esta prueba fue por ella y siendo la reina del aire, pues parece que se quedó sin título y con chaleco a bordo, apuntó a abandonar la competencia en un punto tan importante.